Oh, hola que tal mi gente, antes de comenzar con el vídeo, quiero mandar un saludo muy pero que muy especial para un suscriptor llamado Alejandro Ávila, quien me escribió un bonito mensaje motivador jeje, repito muchas gracias. Ahora si sin más ni menos comencemos con este vídeo, ah, pero antes de empezar una cosita más please xd me gustaría que pases por el canal de mi amigo Gustavo, ahora llamado Pussy Destroyer, para que puedas ver su vídeo de quien es, Wushan, y cual es su historia. Es parecido a mi vídeo de quien es Hada, les dejaré el link en la descripción y al final del vídeo. Artemis. Es una leyenda de Braujalá, es una persona que lleva una armadura morada muy reluciente, con una capa rasgada en el cuello y se refleja en su casco el espacio infinito. Estadísticas. Tiene fuerza de 5 cuadros, destreza de 5 cuadros, defensa de 4 cuadros, y velocidad de 8 cuadros, lo cual deciríamos que Artemis es una leyenda muy pero que muy ágil, con poca defensa, pero es beneficiada por su pareja potencia de ataques y habilidad, la cual la hace muy letal. Como toda leyenda tiene dos únicas armas, la guadaña, u, oz, y la lanza grande o roque. No me acuerdo como se llama esa arma xd. Como skins tenemos a... Artemis por defecto, descripción. Cataclismo desde más allá de las estrellas. Artemisa de corazón oscuro, descripción. El alma definitiva, el alma del corazón oscuro arde con las expresiones de Artemisa. Dama de hierro Artemisa, descripción. Gobernando con un puño de hierro y un corazón de fuego. Eclipse Artemis, descripción. Otra estrella se desvanece. Carrera callejera Artemis, descripción. Desaparecido en una hoguera de humo y fuego. Artemis Slashop, descripción. MVP, tanto sobre el hielo como en las peleas. Los filósofos a veces hablan de la, voluntad del universo, una conciencia superior incluso a la de los dioses. Quizás nunca sepamos si el universo tiene voluntad, pero si sabemos que tiene un sistema inmunitario. Cuando la materia extraña a través o los cielos del Valhalla, la respuesta del universo fue un anticuerpo de proporciones celestiales. A medida que empezó a difundir el nombre de, Orion, nació Artemis, aunque no se llamaría así durante muchos años. Nacida como, Mary Washington, en West Plaza, New York, era una voraz lectora que amaba el helado de fresa. Aunque Mary tuvo una infancia relativamente normal, sus padres a veces se preguntaban por qué miraban silencio al cielo nocturno durante Orso. Leía historias de la diosa Artemis matando al cazador Orion una y otra vez. Mary estaba deseando enfrentarse a su oponente. La primera vez que sus poderes se manifestaron, abrió un agujero de gusano con la intención de entrar a Valhalla. Pero emergió en el vacío del espacio, luchando por sobrevivir, consiguió hacerse con un fragmento de atmósfera que emanaba de algún mundo cercano. Desesperada, arrancó el núcleo de una estrella cercana para forjar su armadura, extinguiendo así su primer sistema solar. Así empezó su andadura por el peligroso universo. Entre otras cosas, corrió a través de una, Trinova, terminó con la flota del Star Champion, e implosionó la Leviatán de Ones. Una vez preparada, Artemis llegó a Asgard. En Valhalla, Artemis sigue sujeta a las reglas de los dioses locales y trata de cumplir con su destino participando en el torneo. Compartiendo su frustración, Nyx la ha arropado bajo su ala y se enfrentan juntos por diversión para perfeccionar sus habilidades con la guadaña. A medida que la reputación de Orión crece en la arena, Artemis se pregunta si todos los Asgardianos estarán demasiado engañados como para poder salvarlos. Procederé a explicar la historia parte por parte para que entiendan mejor. La voluntad del universo es considerada superior a todas las entidades del existentes, superando a los mismos dioses, antes de llamarse Artemis, era Mary Washington, le apasionaba la lectura y literatura, tuvo una infancia normal, le gustaba ver el cielo nocturno o sea el espacio, leía historias de la diosa Artemis matando a Orión, el cazador. Mary quería enfrentarse con Orión, sus poderes fueron creciendo, un día logró abrir un agujero de gusano queriendo, llegar al Valhalla, lamentablemente no funcionó y fue conducida en el vacío del espacio, luchaba para no morir, destruyó un sistema solar para poder forjar su armadura, logró muchas cosas muchas hazañas para fortalecerse más. Una vez lista llegó Asgard, ya que sabía controlar sus poderes y pudo llegar sin problemas al Valhalla, así tenemos nuestra respuesta de cómo llegó Artemis al Valhalla, llegó gracias a sus poderes, lo cual no hay teoría y está dicho oficialmente xd. En Valhalla cumple todas las normas, participa en el tornero, se volvió la mejor amiga de Nyx, y practica junto a ella para mejorar con la guadaña, la reputación de Orión sigue creciendo, esto preocupa a Artemis, que si los Asgardianos estén bien engañados como para poder salvarlos a todos. Ni siquiera se detuvo a contarme su diabólico plan, estábamos esperando el monólogo habitual y de repente mi flota entera se había desvanecido. Mensaje dado por él, Lance Star Champion. Destruir a Orión, no es lo único que quiero hacer, pero si, eso es más importante. Dialogo dicho por Artemis. ¿Y qué les pareció? Bueno si les gustó el vídeo, dejen su gran like, suscríbanse para más contenido como este, y activen la campanita para que al momento que suba uno, reciban mis vídeos más rápido que Sonic Flash McQueen jajajajaja, el otro mes le toca la historia a, a sui, así que no que nada más que decir que un cordial saludo a todos, adiós. ¡Suscríbete al canal!